Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí está lo dándolo a su amigo Diboneos. En esta ocasión, chicas, les traigo un retoque de cuatro semanas que le voy a estar haciendo a esta persona que es mi tía. Y bueno, ella tenía con las uñas todo, todo, todo un mes y miren todo el crecimiento que traía ella. Yo aquí ya había limado, ya había cuadrado nuevamente las uñas, ya solamente vamos a estar haciendo la aplicación del acrílico. Como les dije, mi tía tenía el crecimiento ya de cuatro semanas y media, como un mes. Y pues apenas hoy le estuve haciendo lo que es su retoque. Espero que les guste el video, la verdad las uñas quedaron muy padres. Se me pasó grabar uno donde apliqué el efecto hada, pero pues la verdad es que quedaron muy bonitas lo que son las uñas. Espero que les guste bastante, comenten, compartan. Y pues si gustan suscribirse aquí al canal, dejar su reacción para que más gente pueda llegar a este canal. Ya que YouTube te ayuda a poner, ya que con sus likes y con sus compartidas YouTube nos ayuda a poner mejor los videos en la plataforma, chicas. Así que pues bueno, ya una vez diciendo eso, vamos a estar haciendo lo que es la aplicación de las uñas. Y se las voy a ir narrando aquí como lo pueden observar. Pues ya se me pasaron estas dos primeras uñas, ¿verdad? Lo que estamos haciendo solamente es un relleno, chicas, un retoque. Es un trabajo muy rápido, muy sencillo que se les puede hacer a las clientes cuando van a ustedes, pues por sus rellenos y sus, ¿cómo se dice? Y pues sí, por los rellenos. Que no quieren la uña completamente nueva, sino que solamente quieren el relleno. Aquí ustedes pueden observar como yo aplico el acrílico cerca de cutícula. Solamente quito lo que es el exceso de acrílico si me llego a pasar a piel. Vuelvo a aplanar con la punta del pincel muy bien para sellar la parte de cutícula y no se queden levantados. Levantamiento, perdón, y no se les pueda meter humedad o algo así. Les puede ocasionar algún tipo de honguito, ¿no? Aquí estamos aplicando lo que es el acrílico cerca de cutícula, una perla grande. Porque solamente es la única perla que vamos a estar aplicando. No voy a encapsular ya que es un cover. Entonces estoy tratando de dejar lo que es la zona del área de cutícula un poquito levantada. Para el momento de yo limar, no traerme demasiado el acrílico. Y me quede muy bien lo que es el acrílico o la parte de cutícula. Para el momento de esmaltar, puedes no estar batallando. Aquí lo vuelvo a presionar perfectamente bien. Las uñas están preparadas, están limadas, tienen primer, tienen nivelador de pH. Aquí ustedes pueden observar que la uña de ella ya es la natural. De ese largo la trae mi tía. Ya la uña ya la trae larguita. Entonces, lo que estoy haciendo en esta uña es aplicar el acrílico desde área de cutícula hacia área de punta para formarle como un tipo de baño de acrílico solamente. Que no le quede muy grueso, pero a la vez que le proteja su uña natural para que le vaya creciendo un poquito más. Y ya después retirárselas y hacerle puro tipo de shellac. O sea, ya el último no lo voy a poner acrílico, sino que solamente el shellac esmaltado en sus uñas naturales, pues, para que me entiendan, chicas. Para que me entiendan. No sé si me voy a explicar. Aquí vamos a quitarle lo que es ese residuo que está ahí donde lo estoy haciendo con el pincel. Lo estoy aplanando y lo estoy tratando de quitarlo y corregirlo para evitar que el acrílico toque piel en esa zona y pues tenga levantamiento, ¿verdad? Recuerden que con cualquier cosita que nosotros dejemos el acrílico tocando en piel se van a levantar esas uñas. Después de eso, chicas, aquí vamos a estar haciendo la aplicación de otra perlita. Después de que terminamos aquí de aplanar lo que es el acrílico, presionarlo perfectamente bien. Chicas, recuerden que en este tiempo de calor el acrílico seca más rápido. No importa que sea un monómero de secado normal. El acrílico te va a secar rapidísimo, chicas. Aquí como pueden ustedes observar, aquí vamos a hacer la aplicación. Ahí me quedé. No me acuerdo qué hice en esa parte. Ahí se me olvidó cortarla. Vamos a hacer la aplicación de otra perlita pequeña en el área de cutícula. Y esta la vamos a estar difuminando hacia el área de peralte. Solamente para completar lo que es la uña o la extensión de la uña. Recuerden que este es como tipo un baño de acrílico o una aplicación muy delgada en la uña natural. Eso es para no engrosar mucho lo que es la uña. Eso es para que se vean más naturalonas. No realmente naturales porque pues ya tiene ahí un acrílico, pero pues sí se ven un poquito más delgadas y así más bonitas. Vamos a hacer la aplicación de un poquito más acrílico en zona de cutícula. Y esta la vamos a presionar con la punta del pincel y a la vez la vamos a difuminar. Vean ahí cómo se me escurrió. Y después ya limpié, difuminé perfectamente bien. Y ahí quedó lo que es la aplicación de la uña. Chicas, esto es muy fácil hacerlo. Los retoques es lo más fácil que se puede hacer en la aplicación de uñas. Y cobras exactamente lo mismo por un recuatoque. Entonces, pues ahí está el dato. Aquí estamos haciendo la limada en los laterales, faldones y vamos a cuadrar punta. Esta uña, chicas, del dedo índice, mi tía siempre me la pide más pequeña que las demás. Siempre, siempre, siempre ella me dice, esta déjamela más cortita porque es con la que teclea en la computadora. Entonces, es por eso que se van a ver un poquito más pequeñas las uñas del dedo índice. No mucho más, pero sí se van a ver un poquito más cortitas. Porque, pues, ella así las requiere, ¿no? Para su trabajo. Tiene que teclear el teclado de la computadora. Entonces, pues, dice que se le dificulta si trae las uñas un poquito más largas. Y siempre me las ha pedido de esta manera. Entonces, pues, bueno, aquí estamos limando con un barrilito. Recuerden que a mí me gusta bastante limar con los barrilitos. Y más, si voy a hacer esmaltado, tengo que limar con el barrilito. Para que me quede más bonito, más presentable y más fácil para esmaltar. Entonces, aquí ya vamos a pulir perfectamente bien. Recuerden que cuando vamos a esmaltar hay que pulir la uña acrílica. Hay que quitar filos por la parte de abajo y por la punta para evitar dejar filos a las uñas. Y, pues, que la clienta se vaya a lastimar a ella misma o a alguien, ¿no? Vamos a limpiar perfectamente bien todas las uñas. Así es como quedaron con el baño de acrílico. Vean qué hermosas se quedaron. Yo las hubiera dejado así y solamente las hubiera aplicado el gel finalizador. Pero, pues, ella quería lo que es este color como moradito de la marca. No, ya ni me acuerdo de la marca. ¿Quién sé qué marca sería? Y la verdad, yo ya no sé cómo se llamaba. Pero, en fin, ella quería como un tipo francés. Y el francés que tuviera el efecto hada, como holográfico, como así. Sacó una fotito ahí del internet de ella y vio el efecto ese y ella me lo pidió. Entonces, pues, yo solamente le hice lo que la clienta pida, ¿no? Entonces, ahí más o menos. Bueno, a mí me gustó el diseño y el resultado. Me gustaron bastante. Tanto como a mí como a mi tía, sí les gustaron. Aquí lo que voy a hacer, chicas, es con el pincel de tercera dimensión. Tratar de dejar lo más redondito posible el área de sonrisa. Para que se vea un francés, pues, más detalladito, más bonito. Ay, perdón. Y, este, para que se vean más bonitas, ¿no? Como están chiquillas, así, pues, se ven bonitas. Pero, la verdad, a mí, como les digo, el diseño me gustó en lo personal. Me gustó mucho. A mi tía también le gustó bastante. Y, pues, bueno. Ya estaba atuando y le terminaba estas uñas para cuando ya estaba buscando otro diseño que va a querer para cuando le haga las otras uñas. Porque para la próxima se me hace que le voy a quitar todas estas uñas. Y ya le voy a hacer unas uñas ya bien desde cero en su uña natural, se me hace. Pero, pues, en fin, de aquí que pase mientras le estuve haciendo estas hermosas uñas. Uñas que me gustaron bastante. Chicas, recuerden que me apoyan mucho dejando su like al video, chicas. Siempre, siempre se los he dicho. Y, este, y no me voy a cansar de decírselos porque es lo que nos ayuda a nosotros los youtubers a estar en la mejor posición en la plataforma y a que más gente llegue a tu canal. Si ustedes me quieren ayudar con eso, me pueden y me quieren ayudar con eso, pues, háganlo, chicas. Por favor, háganlo. Que no les cuesta nada. Ahora, aquí lo que estoy haciendo es tratando de desmaltar un poquito más alta el área de anclas de tensión en sonrisa para dejar un trabajito mejor, mejor hecho. Ahí, como pueden ver, en la punta de la uña, chicas, se ve como si estuviera un escaloncito. Pero, no, no quedó nada de escaloncito ni nada. Ya, ahorita que estoy aquí en la cámara, ¿verdad? Pues, me estoy percatando de eso. Pero, pues, al momento de aplicar el gel y todo eso no se notó nada. Así que, pues, no, no, no sé por qué se ve así. Y, bueno, pues, ya casi vamos a terminar. Chicas, recuerden que les dije que se me pasó. O sea, no grabé el pedacito de donde apliqué el efecto, chicas. La verdad, no lo grabé. Hasta me acuerdo que les dije a mi tía, híjola, esto no lo grabé. Pero, pues, de todos ustedes lo van a ver. El pedacito ese que no grabé es... El efecto ADA se aplica como si fuera el efecto espejo, chicas. Se aplica gel, top gel. Lo meten a curar a 40... Lo meten a curar 30 segundos a lámpara. Y después, cuando sale, ya frotan el efecto. Y ya solamente sacuden el resto. Y lo ya ponen en el top gel finalizador. Es lo único que van a hacer. Entonces, miren, aquí yo voy a estar haciendo la aplicación del top gel. O a lo mejor si lo grabé, no me acuerdo, chicas. A ver, aquí estoy aplicando solamente top gel en la punta. No voy a aplicar en toda la uña porque después se me va a hacer muy difícil al momento de sacudir. Pues, se va a pegar todo el efecto en toda la base de donde tú pongas el gel. Ahí se te va a pegar lo que es el efecto. Entonces, pues, yo solamente estaba esmaltando. Bueno, estaba aplicando el top gel en área de punta. Así muy bien. Y después ahí metí a curar a la lámpara por 30 segundos. Y cuando lo saqué es cuando apliqué lo que es el efecto. Y luego ya apliqué el top gel para finalizar ya lo que es el diseño. Ahí como pueden ver, ahí estoy haciéndolo. Así muy bien. Hay que sellar puntas, chicas, también. Hay que sellar muy bien las puntas para evitar que se levante el gel. Siempre hay que sellar las puntas, ¿no? Las uñas me gustaron bastante. Y a mi tía también, chicas. Sí nos gustaron las uñas como se veían. Como quedaron. Sí quedaron bonitas, la verdad que sí. Sí, pues, ella es sencillona. No le gusta así muy extravagantes o algo así. Pero, pues, era un trabajo sencillo, pero muy bonito, muy fácil de hacer. Este, lo pueden recrear, chicas. O al menos agarrar una idea de cómo hice yo este diseño, ¿no? Entonces, pues, bueno. Aquí ya voy a meter a curar la lámpara por 30 segundos. Y aquí ya está el resultado final. Así es como quedaron, chicas. Ya les apliqué el gel, le apliqué el aceite de cutícula. Y así es como quedó lo que es la uña de ella en su uña natural. El retoque. Y, pues, bueno. Espero que les haya gustado. Espero que les haya dado algún tipo de idea. La verdad el efecto no se ve mucho, pero sí se quedaron muy bonitas. Soy su amigo Diboneros y nos vemos en el próximo video. ¡Sé ito!